Vamos a cambiar de tema a familiares de una niña que falleció el pasado martes por causas hasta el momento que se desconocen, reclaman que se ponga fin a las especulaciones sobre el suceso ocurrido en el barrio Catanga de Los Mina. Aneudis Martits tiene la historia. Se trata de la niña solo identificada como Brittany, quien según explica un pariente se encontraba en perfecto estado de salud el día en que falleció. Y el papá la vino a buscar eso de las 6 de la tarde y como a las 7 y pico, casi a las 8 de la noche, vinieron a buscar a la mamá de ella que la niña estaba mala y que para llevarla a la maternidad, la llevaron a la maternidad y próximo a las 11 la niña falleció. Muchos rumores corren en la comunidad en torno a la muerte de la infante de solo 3 años de edad. El equipo de CDN intentó contactar al padre y la madre de la menor, pero no fue posible. Es lo que dijo que la niña como que se le cayó, tú me entiendes, y como que tenía una mala digestión. Esa pobre niña de 3 años le dio un juguito de vaina para que se muera, no sé, sabrán ellos qué van a hacer. Yo no creo que alguien se preste para cegarle la vida a una niña de 3 años. Según una fuente, la policía ha interrogado a varias personas con relación al hecho. Se está a la espera de que las autoridades ofrezcan el análisis forense sobre las causas del deceso de la niña. Aneudis Martich, CDN.